Hola, ¿cómo están? Esto es Algarabía Shop Coyoacán y los invito a pasar porque en este recinto haremos el programa de Algarabeando, un programa que está hecho para ustedes y donde hablaremos de ideas, en esta ocasión vamos a hablar de la nada y además vamos a hablar de la muerte y también de un año para recordar, 1940. Algarabía habla de lo que todo el mundo habla pero escribe de lo que nadie escribe. Los invito a pasar, este programa es para ustedes. En esta Algarabía Especial de la Muerte hay un artículo que yo escribí y que la verdad me gustó mucho escribirlo y sobre todo investigarlo sobre la muerte y la muerte que le sienta bien a muchos personajes. Sin duda la muerte es a lo que más le tememos en vida y no queremos morirnos, nadie se quiere morir, pero hay ciertos personajes que a nivel digamos de fama, de historia, de posteridad, la muerte les ha sentado muy bien. Imagínense, como empiezo yo el artículo diciendo, imagínense que Pedro Infante todavía viviera, imagínense que lo viéramos decrépito, canoso, actuando en telenovelas en Televisa, nadie lo quisiera ver así, o bueno, fundido en un lugar remoto o en un asilo de ancianos. Eso no le convendría a nadie. Pedro Infante murió en la cumbre de su carrera, es decir, la muerte de alguna manera lo catapultó en la fama. La muerte lo enmicó en la fama y lo puso ahí. Pero no solamente es Pedro Infante el que ha tenido este famosísimo síndrome que Javier Marías, el escritor madrileño, llama el síndrome de Kennedy Mansfield. Él le dice Kennedy Mansfield porque dice que obviamente John F. Kennedy, este presidente norteamericano, que bueno, no era ni tan bueno como se pensaba, pues fue asesinado en Dallas en 1963 y obviamente a partir de ahí pues se generó todo el mito de Kennedy. Lo mismo pasa con Mansfield, dice él, que es una actriz poco conocida, la mamá de Mariska Hargitay y era una mujer muy protuberante, tenía mucha pechonalidad y pues no era muy famosa, pero murió en un accidente de coche y de ahí James Mansfield quedó así como el ícono de la güera guapa. Y así podíamos hablar de otros que la muerte les ha sentado de maravilla para ser santos, para ser únicos, para ser especiales. Por ejemplo, Colosio, ¿no? Leonardo Colosio murió, lo mataron en las Mastaurinas en 1994 y a partir de ahí pues todo el mundo tiene esta idea de que Colosio es el gran hombre prócer que pudo haber cambiado la vida del país o la política del país cuando realmente era un priista más. También por ahí tenemos a Jorge Negrete, que Jorge Negrete, bueno, pues también murió en la cumbre de su carrera, un hombre muy guapo. Tenemos a James Dean y a Marilyn Monroe, dos íconos importantísimos de la cultura norteamericana. James Dean muere en su Porsche Spyder en un accidente a los 26 años y obviamente había hecho nada más tres películas gigante, ¿no? Había hecho la famosísima película con Natalie Wood que había cambiado la forma de ver el cine y obviamente el de Sin Causa que también le causó, digamos, una fama inusitada. Y a partir de su muerte pues genera mucho, mucho más que decir. También está Marilyn Monroe, que muere en una sobredosis, no sabe si porque Kennedy no le hacía caso, porque parece ser que era amante de Kennedy, etcétera, etcétera. Pero bueno, muere en una sobredosis y algo pasa parecido con Miroslava, una actriz mexicana. Miroslava Stern, que parece ser que se suicida también por Luis Miguel Dominguín. Pero casos hay muchísimos de que la muerte les suelta bien. Les cuento estos tres casos que ahora se les ha sumado un cuarto, que son los tres que han muerto a los 27 años, ¿no? Como íconos del rock. Son Janis Joplin, ¿no? Jimi Hendrix y Jim Morrison. Los tres mueren a los 27 años, en el año 70 y 71, seguiditos con seis veces de diferencia y mueren los tres de sobredosis y de excesos. También esto los hace catapultarse en la fama y ser los mejores rockeros de la historia. Este artículo se los recomiendo, lo vamos a subir a algarabia.com, ahí lo van a poder leer. Y también en esta algarabia de la muerte que está disponible en Algarabia Shop. Mucha gente me pregunta que si está bien dicho, no hay nada. O sea, que si la noble negación en español se vale, porque obviamente en otras lenguas como en inglés no se vale, no hay nada. Yo les digo que sí, que sí está bien dicho. Y para esto les voy a contar un artículo de Arturo Ortega Murán, que viene en este libro que se llama ¿De dónde viene? El lado oscuro de las palabras, donde vamos a desentrañar el lado oscuro de la nada. Decía Gustavo Adolfo Béquer, el que tiene imaginación de la nada saca un mundo, y es cierto. Resulta que ya los griegos tenían una palabra para nada, se llamaba oidon. Para ellos era oidon, que literalmente significa uno. Es decir, para decir que no hay nada decían que había uno. Ni yo entendí, pero bueno, por ahí va la cosa. Los romanos, a quienes les daba mucho eso de abstracciones, prefirieron inspirarse en las habas. Y resulta que estas semillas, aparte que se las comían cuando las comían, dejaban como un hilito. Y en este hilito, se llamaba ilium. De ahí viene la palabra hilo, justamente en español, ilium. Y ilium, de ahí nació nihil, es decir, no hay ni siquiera un hilo. Ni hil, ni hilium. Y de nihil quedó nada. Bueno, hasta ahí todo iba muy bien, porque ahí estaba el eidon y también estaba el nihil. Pero ¿por qué se dice nada en español? Bueno, resulta que nada viene, bueno, en inglés por ejemplo, nothing quiere decir no thing, no hay cosa, o sea, cosa alguna. En italiano es más o menos parecido, ni ente, es decir, no hay ni un ente, ni ente quiere decir nada. Pero en español viene de nata, de cosa nacida. Es decir, nata, una cosa nacida es una cosa hecha. Entonces, por lo tanto, una cosa que estaba nacida era una cosa nata. Y de ahí nata, nada. No hay nada. O sea, en español se pensó que no hay nada venía de res nata non fequit. Es decir, no hay cosa. Res es cosa. Entonces, nata res quiere decir cosa nacida. Pero después salió sobrando un poco lo de res y quedó cosa nacida, nata res, luego nata y luego nada. También hay otras palabras para nada. Por ejemplo, en náhuatl existe la raíz tle, que es formadora de la palabra fuego, que es tetl, y tetetl, que es relámpago y rayo. Y de alguna manera los antepasados indígenas veían en estos fenómenos una manifestación de la esencia formadora de las cosas. Por lo tanto, tle era lo que es la nada. Es muy difícil hablar de la nada porque la nada puede ser todo y a la vez la nada no existe. Es decir, no existe ningún espacio donde no haya absolutamente cosa nacida. Res nata. Por lo tanto, no existe ningún espacio donde haya nada. Este origen de palabra nada está aquí en ¿De dónde viene? Un libro único donde ustedes van a poder saber el origen de muchas frases conocidas como bella dama, la grulla, el azar, los bodas, la siesta y seguramente lo van a poder conseguir en el garabía punto com. Pues sí, llegamos a 1940, un año para recordar en plena guerra mundial, pero donde México la verdad vivía en Jauja, era un gran país donde la economía realmente funcionaba y las cosas pues estaban bien junto en popa. Fue un poco el empezose del acabose. Pero aquí se usaban los grandes sombreros, las sombreras. Si ustedes ven películas de María Félix y de Lore y de Río, se darán cuenta de la moda de esta época. Es una época donde nace el empresario Carlos Slim, nace John Lennon en este mismo año, en el 40, el singolista brasileño Pelé, también el actor de tantas películas que luego falleciera Bruce Lee y Chuck Mangione. Y en este año mueren personalidades como Walter Benjamin, el filósofo y escritor alemán, también Silvestre de Vueltas, el gran músico mexicano y el pintor suizo Paul Klee. Es un año importante en muchísimas cosas. En los deportes, por ejemplo, están Japón, sería la sede de los Juegos Olímpicos del 40, pero renuncia a ella por la guerra y concede el honor a Finlandia, que hace las Olimpiadas en este año. Centavos sobre centavos. ¿Cuánto creen que costaban las cosas en este año? Fíjense, ir al teatro, entrar a la luneta costaba 1.50. En anfiteatro, 1. Todos los pisos segundos, 75 centavos y la galería, 50 centavos. Y ahí pasaban obras como Don Juan Tenorio, Doña Diabla y muchísimas obras que hacía la señora Fábregas, Virginia Fábregas, que es obviamente una de las grandes fundadoras del teatro mexicano. También los Osos de Chicago en este año le ganan un partido a los Piles Rojas de Washington por 73 a 0 y es la derrota más importante de la historia. Esto pasaba en los deportes en 1940 y también que pasaba en la música en 1940. Bueno, pues Agustín Lara estaba a todo lo que daba. También estaba por ahí Tommy Dorsey de Dorsey Brothers. También estaba Pedro Flores con su Perdón, una canción que, bueno, causara juror. Perdón, vida de mi vida. Perdón, si es que te he faltado. Y en México las transmisiones eran en la XCLA, que era obviamente radio. Acuérdense, en esta época el radio era todo porque no había todavía ni cassettes ni LPs empezaban a hacer. Los niños mexicanos empiezan a acampar porque llegan a México nada menos y nada más que los Boy Scouts. Y entonces los Boy Scouts se generan pues toda una época. Y también estaba Consuelo Velázquez con un éxito que causara realmente con moción en todo el mundo que es Bésame Mucho, una canción importantísima que fue traducida a más de 40 lenguas. Todo esto pasó en este lejano ya, muy lejano, 1940, un año realmente para recordar. Ustedes pueden entrar a la página de paradecordar.mx donde pueden viajar en el tiempo. Ahí hay máquinas del tiempo, ahí hay postales, ahí hay memorabilia de cada año. No se olviden, este es un año para recordar, 1940. Bueno, pues nos despedimos. Me da muchísimo gusto que hayan venido y visitado esta casa de Coyoacán, que está dentro de la Casa de Cultura Reyes Heroles y que es Algarabía Shop Coyoacán. Los invito a que vengan cuando quieran, esta es su casa. Y también los invito a seguir viendo y platicando sobre Algarabía y sobre Algarabiando, este espacio de cultura, de lenguaje y de ideas que está hecho para la gente de Tebeutlap, por la gente de Tebeutlap. Me despido, yo soy María del Pilar Montes de Ocasicilia y nos vemos la próxima. ¡Gracias!